Auspician este programa Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, traerá noticias del monte Bienvenidos a Río Cuarto Agro, amigos Ahora estamos en la Sociedad Rural de Río Cuarto Aquí se llevó a cabo un evento donde el gobierno de la provincia de Córdoba Le dio un incentivo, un premio a ciertos productores que vienen haciendo las cosas bien Y han sido adheridos a las buenas prácticas agropecuarias Nosotros conversamos con ellos Bueno, faltan aún poquitos días, el día más en la asamblea Pero bueno, uno ya está en el... Ya está concientizado, concientizado de que así va a ser Así que bueno, un gusto encontrarte Y ojalá podamos tener un ida y vuelta continuo, ¿no? Con las cosas que genera la rural Y hablando de los temas de actualidad y defendiendo al productor, como siempre Tanto que chicanean, picotean ustedes a los políticos como tábanos, ¿no? Y fíjate vos lo que está ocurriendo hoy aquí Creo que es muy plausible para todo el sector agropecuario regional Sí, creo que se han dado a través de los años Con la provincia de Córdoba algunos puntos de encuentro Si bien faltan muchísimos Pero bueno, la verdad que se han podido dar algunas señales De que se puede trabajar juntos Vuelvo a repetir, creo que falta mucho Pero son señales positivas donde se han podido consensuar algunos puntos Y bueno, las BPA, por ejemplo, es algo importante, ¿no? Que ha encontrado el sector agropecuario junto al gobierno Se está premiando productores que desde el punto de vista agronómico Y desde el punto de vista del medio ambiente Han hecho las cosas bien Y no es poca cosa en esta realidad que vive el campo, ¿no? Sí, la verdad que muchas veces a uno le cuesta entender Que haya que premiar a quien hace las cosas bien Que debería ser una obligación Y no castigar al que hace las cosas mal Pero bueno, el punto de partida es ese Y creo que el productor va tomando conciencia Que los recursos naturales hay que cuidarlos Para que en el futuro nuestros hijos Tenga la misma posibilidad que hemos tenido nosotros Creo que todo ha contribuido a ser un año muy triste, ¿no? Para la producción Si bien la parte climática es algo que creemos estar acostumbrado Y es parte del juego del productor Se agrava aún más cuando uno no tiene señales claras De parte de los gobiernos A apoyar a lo que es hoy Una de las fuentes de ingresos del país Entonces, a uno lo entristece eso Creo que, vuelvo a repetirte El clima es parte del juego Al que deberíamos estar acostumbrados Pero cuando vos no tenés apoyo de parte de los gobiernos Creo que se hace todo mucho más difícil La desazón es mucho más grande Esta entidad nace como la suerte De justamente esto, ¿no? Una sociedad de productores que Desearon el fomento ganadero Me imagino que en vos Prácticamente un representante ideal Sí, yo creo que, bueno, uno de los grandes desafíos Es volver a tener la ganadería Que alguna vez fue este país Y sobre todo esta región, ¿no? Que hoy da tristeza Los campos abandonados Los campos ganaderos Tenemos instalaciones Y creo que parte del arraigo Se pierde con la pérdida de la ganadería Creo que de una vez por todas Tenemos que dar un paso En volver a lograr recuperar los campos Que eso va a traer seguramente gente Va a traer Se van a solucionar problemas hasta de seguridad Que creo que son los problemas Por la falta de gente Y que la producción ganadera Es la única que lleva gente al campo Entonces, creo que Pregonar la producción mixta Porque tampoco vamos a ir En detrimento de la agricultura Sabemos que es una fuente de ingreso muy importante Pero creo que Volver al productor mixto Volver a las empresas mixtas Y al campo Creo que es uno de los grandes desafíos Y difícil de cumplir Pero vamos a trabajar para eso Sí, en el campo se diría Changa equivocada, ¿no? Pero, bueno, es lo que tocó Lamentablemente Un cóctel complejo, ¿no? Creo que la médula de todo Es la incomprensión A un sector La pérdida de rumbo De un gobierno nacional Yo siempre digo que Ese cóctel Evidenció Si agravó Quizás El gatillo que disparó Una serie de Frustraciones del productor Es la sequía Las heladas Pero bueno Nosotros estamos acostumbrados a eso Lo que nos estamos acostumbrados Es ya tantos años De políticas erráticas De políticas totalmente Esquivas a nuestro sector De intervenciones de mercados De pérdida de libertades De operación fiscal En fin Estamos en el peor de los mundos Y creo que En el peor de los escenarios Porque Me parece que En un año En donde el divorcio De la política Que busca el poder Por el poder mismo Y lo digo por todas Las clases dirigentes Oposición Oficialismo Están en ese mundo paralelo Ese universo paralelo Que es el mundo electoral Y el país Es un país que necesita Soluciones urgentes Y no vemos que tenga rumbo Entonces Realmente es una situación Agobiente Como si fuera poco Lo que pasa climáticamente Y lo que ha afectado Notablemente Esta cosecha Que es Yo diría El principal ingreso De riqueza A esta parte del país ¿No? La campaña agrícola De granos gruesos Terrible Realmente Creo que Ni los pronósticos Más Pesimistas No quiero ser pesimista Lamentablemente El hombre campo Vive del optimismo Y de la Y de la Y de la Y de la esperanza De la inversión Y de la cosecha Que venga Y del ternero Que se haga novillo Y de Y de la Economía regional Pero realmente No vamos a Me parece que todavía No tenemos dimensión De la gravedad No solo En el punto de vista Agrícola Que quizá Es lo que Reflejan mucho Los medios No específicos Sabemos que Quienes estamos En el interior Ni que hablar De estar hablando En este micrófono Lo que va a significar Para la ganadería Lo que va a significar Para la lechería Lo que va a significar Para un montón De economías regionales Uno tiene amigos En todo el país Gracias a esta actividad Que es lo más positivo Que te deja la actividad Y vos andas mucho Y sabes El litoral está Destruido Los terneros Que no nacieron Y que no van a nacer Se van a En corto tiempo Mostrar Y eso va a generar Un hueco muy grande En la ganadería Que cuesta mucho Así como es una actividad De mucha apuesta Futuro Es una actividad Que a este tipo De vaivenes Les cuesta mucho Recuperar Entonces Es muy complejo Por lo menos En este día Tenemos este evento Que más o menos Viene a ser un paliativo Esta entrega De premiaciones A quienes hicieron bien Las cosas Desde el punto de vista Productivo Y también ambiental Sí Yo creo que Es una sana decisión Lejos de Porque tenemos La tendencia A estar de un lado Y del otro Los argentinos Tendemos a encorsetarnos Lejos de parecer Oficialista De un gobierno Provincial Que tendrá sus cosas Y podrá tener Sus puntos criticables En esto Creo que han entendido Mucho de la interacción Con nosotros Con los sectores De la dirigencia Sectorial Y esto es un programa Que incentiva Que premia Y que Sobre todo Que muestra Y más aún En años complejos Como los que vivimos Por la sequía Quienes cuidan Los recursos Quienes hacen Eficiente el uso Del recurso Suelo Del ambiente Y somos muchos En Córdoba Somos muchos Y mucho más De lo que la gente cree Entonces creo que El mensaje mejor Que hay que dejar Es Producimos alimento Lo producimos Con mucha responsabilidad Socioambiental Y Muchos de los discursos Que se prueban Nosotros los ejercemos Y acá está El fiel reflejo Que más de 3.500 Productores en Córdoba Adhirieron al programa Se tratan de mejorar Todos los años Y eso Eso habla muy bien De nosotros Y una fortaleza De nosotros Como sector Bien amigos Vamos a un breve corte Y enseguida Continuamos Desde aquí De la Sociedad Rural De Río Cuarto En Río Cuarto Agro De la Sociedad Rural 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 De la Sociedad Rural